...a esta información que maneja nuestra compañera Daisy Nibia, porque nos va a contar sobre los más de mil cupos que hay para vacaciones recreativas para los niños aquí en Bogotá. Daisy, cuéntanos cómo hacen los padres de familia para poder llevar a los niños adelante. Aníbal, yo los saludo desde la Alcaldía Local de Santa Fe, porque en este espacio es uno de los puntos donde se pueden hacer las inscripciones a las vacaciones recreativas. Y es que estamos en la recta final de las vacaciones escolares, falta poco para que los niños ingresen a estudiar. Y la Alcaldía Local abrió mil doscientos cupos, de los cuales ya cuatrocientos se ocuparon, pero siguen disponibles ochocientos espacios para que los niños puedan ingresar a esta iniciativa. Buen día, bienvenida a Río Bogotá, me encuentro con Freddy Márquez, él es referente de la Alcaldía Local. Referente, ¿qué son las vacaciones recreativas? Bueno, las vacaciones recreativas es una iniciativa que tiene la Alcaldía Local de la meta de vincular personas en actividades recreativas, en donde disponemos quinientos millones de pesos para poder vincular a mil doscientos niños y niñas de la localidad. Y es que son niños que tienen entre siete y catorce años, pero referente, ¿cuáles son esas actividades que estos niños van a recibir? Listo, tenemos dos actividades enmarcadas para estos niños. En un primer día vamos a llevarlos a un parque de diversiones. Esta actividad incluye la entrada al parque como tal, el transporte, camiseta, gorra, botilito, almuerzos y refrigerios para los niños y las niñas. La segunda actividad va a ser una tarde de cine, un día de cine, en donde incluye la entrada al cine, el transporte y un combo de cine que se le va a dar a cada uno de estos niños. Y es que, mire, son veinte puntos los que están habilitados a lo largo y ancho de esta localidad para que se puedan inscribir. Ustedes también van a ver en pantalla y para que identifiquen cuál es ese punto cercano para que puedan inscribir a los menores. Referente, ¿cuáles son esos requisitos para esas personas que nos están viendo que puedan inscribir a sus hijos? Son unos requisitos muy sencillos. Se necesita fotocopia del documento del niño, fotocopia del documento del acudiente, una fotocopia del recibo público que evidencia que vive en la localidad y acercarse al punto para poder llenar la planilla de inscripción. Gracias, referente. Así que, para que alisten esos documentos, se acerquen porque el día de hoy cierran las inscripciones. Sin embargo, como les decíamos, son mil doscientos cupos los que están disponibles, pero aún quedan ochocientos para que ustedes puedan acceder. Y yo me encuentro también, qué pena, hoy día los interrumpo. Bienvenida arriba a Bogotá. Usted está escribiendo hoy a su hijo o hija. ¿Por qué decide venir a inscribirlos a esta actividad? ¿Por qué? Porque es la primera vez que la localidad hace esto y porque adicional, pues, por temas económicos a veces no le puedo dar esta oportunidad a los niños y además para que los niños compartan con otros niños de la localidad. Gracias. Pues mire, con estas imágenes de cómo avanzan las inscripciones para las vacaciones recreativas, los dejamos en la localidad de Santa Fe. Sigan ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.